Buenas noches, familión. Feliz Navidad, eh. Aquí estoy una vez más, su hermano es siempre, Emil Lupin, haciendo mi reportaje y dejándole mis felicitaciones a todos mis hermanos cubanos a pie, de Cuba y del mundo entero. Sé que estaba un poco perdido, sé que estaba un poco perdido, pero he tenido problemas con el internet, había unas tormentas de nieve grandísimas aquí en Suecia y bueno, el internet me lo conecta de nuevo el día 27. Quiero que sepa todo el mundo que el día 27, una pila de videos firmados de lo que he hecho en estos días y se los voy a poner a todo el mundo. Estamos invitados los cubanos a pie a participar en un documental que se va a presentar en la Universidad de Texas, también dentro de poco. Marcos Molina estuvo comentando eso. Quiero saludar a mi hermano Raulito a pie, a mi hermano Marcos Molina, quiero saludar a Lain, quiero saludar a Cabeza, quiero saludar a Johnny Maura, quiero saludar a todos mis hermanos caballeros. Feliz Navidades y que los quiero todo el mundo, de verdad que sí. Pasen buenas Navidades con su familia, disfruten, amen el momento, amen a su familia, amen lo que están haciendo con Cuba hoy por hoy, porque a la dictadura no le queda más un año. Otra cosa, hay dos o tres temas que quiero comenzar ahora, porque no me quiero calentar, pero bueno te lo voy a empezar a decir. Vieron ya que la chivata esa de Alarcón la tumbaron de la Asamblea Nacional. Posiblemente el tipo lo veamos huyendo dentro de poco en Miami. Váganse preparando los cubanos a pie para Miami para que no dejen de que este chivatón se nos vaya a infiltrar ahí en Miami. Esa es la primera. La segunda es la siguiente. La maricona de Juan Fomel, guarrona cambolera esa, que es mucho que se metía a camboliar en Colón, allá abajo, pegaba al malecón en el edificio de las cajas de muertos. Ustedes saben en el edificio que está pegado al malecón. Y el otro edificio que queda en Industria, por allá abajo, pegado a Prado, en la ponchera que está pegada en el Prado, se sube 100 metros por ahí para arriba, es un edificio altísimo. Ahí se metía Juan Fomel a Camboliel. Juan Fomel, Silvio Rodríguez y toda la pila de maricones estos, pidiendo la liberación de los cinco terroristas. Bueno, ¿hasta cuándo es el descaro de ustedes, Juan Fomel, compadre? Tan maricón y tan descarado que eres, tan descarado que eres, porque usted es el tipo más descarado que hay en la faja de la tierra. Jalando poco, vendiendo poco, vendiendo marihuana, vendiendo todo, vas a estar diciendo de que liberen a los cinco héroes que están presos. Otra cosa, para jovernos más a los cubanos, el maricón de Obama designó a John Kerry como vicepresidente de los Estados Unidos. Imagínense lo que le va a caer a Cuba arriba, familia. Ustedes saben de que la dictadura va a estar a su aire a partir de ahora, van a hacer lo que le da la gana. Lo único que le quiero es soltar a todos mis hermanos. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir el trabajo duro por la libertad del pueblo. Feliz Navidad a todos mis hermanos cubanos a pie. Los quiero en su hermano de siempre, Emil Lopin. Disfruta tus navidades, hermano. Que nos queda mucho por adelante. Te veo en el próximo video.